Representando ya saben que Ay, sí Perdón No, tampoco Quiero a cinco niños ¿Qué niños? Vaya, cinco niños Cinco niños, y quiero cuatro sillas Si iba a sentarme, iba No, si no iba a sentarme, a traerla iba No, eso se aburre, no Ay, entonces Mira Hace el que Vaya Vaya Várense Los niños Vamos a hacer así Va a sonar El DJ va a poner una música Y van a girar alrededor De las cuatro sillas Bailando ¿Cuándo? Más para adelante Sí, porque aquí están Ok ¿Está bien entonces? Vaya, ¿está bien entonces? Ah, no, son cuatro hijas Vaya, entonces cuando el DJ Pare la música Van a correr Hay cinco vejigas Cinco niños Van a dar la vejiga Y la van a inflar aquí El niño que la amarre Va a correr, no la va a explotar Va a correr a sentarse No se puede amarrar No se puede amarrar Que la ayude a un adulto Entonces a amarrarla A poco un adulto Uno de nosotros Cinco, estamos cuatro adultos Vaya, la demostración Vaya Está sonando la música La, 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 la Y para Infla la vejiga La amarro La amarro, no la explota Y me voy corriendo Ajá A sentar El que se quede parado Pierde Y la vejiga que pasó ahí La vejiga esa va a seguir Ah, lo va a seguir al niño Ah, no, va a seguir así Vaya, ya infló Como ya va a estar inflada La vejiga Solo la vamos a tener aquí La vejiga Ah Solo vamos a tener La vejiga ya inflada ¿Usted no se trae la vejiga? No Ah, ok, ok Vaya, después que termine La vamos a quitar La vamos a poner allá Después van a seguir Van a correr a traerla Y se van a volver a sentar ¿Quién entendió? Yo ¿Entendieron? Ah, pues más abusos que yo Porque no entendí nada Hagámoslo Hagámosle una demostración Suena la música DJ Y ya estuvo Ya perdió Vaya, ahora le quitamos la vejiga A todos los niños Y las ponemos Y se van a poner aquí Ajá Ahora los niños Vienen otra vez ¿Otra vez la música? Ajá Cuando los padres Vuelven a traer la vejiga Pero ya inflada Sí, ya está inflada Ah, solo una vez Para inflar Ah, ok Ok Y entonces Allá ¿A qué van a ir? A traer la vejiga A traer la vejiga Se la van a llevar Y la van a poner Acá, ok Entonces ¿Hay cuántas vejigas? Hay cuatro sillas Hay cinco niños Un niño va a ir saliendo ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Ok ¿Más vejigas? Vuelva Vejigas ya no hay valla Sí Entonces Temos el niño ¿Entendieron? Sí ¿Entendiste? Sí Más o menos ¿Entendiste? Sí Va Chivo Entonces ahí están Las cinco vejigas Cuatro sillas Y cinco niños El niño que se quede De último sin silla Es el que va a ir saliendo ¿Verdad? Sí, cabal Vaya Entonces sí DJ está listo Vaya Apoya el favorito Vaya Apoya el favorito Díse la payasita Chistina Vaya Toma Chistina Baila Sí, yo Ya Baila Baila, baila Vamos niñas Sí Bailando, no corriendo Bailando, no corriendo Hasta que para la música Baila, baila Bailando, no corriendo Baila Bailando, no corriendo Vamos niñas Sí ¡Vamos! No se golpee No se golpee Cinco adultos Que la van a amarrar Implela, implela Se la van a amarrar Se la van a amarrar ¿Vaya sentarse? Vaya Sale Vaya Este es el cuchiquito Descalificado Ahora vamos a quitar Una silla Quitamos una silla De la vejiga Vaya Venga Deja la vejiga ¿Van a volver a inflar Ahora? No, yo no Solo la vejiga Van a llevarse Vaya Entonces De vuelta Párate chulo Vaya Hoy van a bailar ¿Otra vez? Yo no estaba ¿Qué no? Pero bailando No, mucho les cuesta Ah, sí De reviento Bailen, bailen Vaya Vaya Apoyen a su favorito Vaya ¿Y quién ganó ahí, chiqui? ¿Ah? ¿Quién ganó ahí? El pop llegó primero Vaya Ajá Va, entonces Ahora que damos una silla Y quedan dos sillas Y quedan tres niños Los globos por allá Los globos por allá Hola Hola Vaya Vaya otra vez Alrededor de la silla Es que ya tenía Donde caerse el pop De a rato Bailen otra vez Dale Dale Dije Corra Descalificados Pobre Ahora traigan los globos Hoy los globos Vayan a dejarlos Hoy no una silla Y esto se va a poner emocionante Se puso emocionante Dos niños, una silla Y dos globos Tienen que correr ligero Bailen 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 Sin agarrar la silla Bailen Se van a volar así Corriendo Oye, chulo ¿Por qué? Oye, chulo Y las ventas Ya arrancarlos Ay, 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 malo el bichito Aplausos para el ganador Y con ustedes, la payasita no creció Y así se llama, ¿verdad? De verdad sí se llama No creció No soy la única que no creció ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay varias para usted Buenas tardes niños Como ya oyeron mi nombre, la que no crecí Todo modo es cierto Voy a querer a cinco niños y cinco niñas Bien, ay, bien, ay, si hay Las niñas Sí, vaya Vaya, Laurita, vaya Vaya, aquí va la Laurita La Laurita quiere participar también Gracias Melisa, usted todavía pasa Y quiero también a una de las grandes A Johanna y a Águi Que me tiembla Los guacales, allá están Allá, allá, allá Allá están los guacales Allá En una mesa que se ve Vaya, quiero que me hagan una fila Una fila Una fila de niñas y una de niñas Pero un poquito más cerca hacia la mesa Pero me falta un niño ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa el bebé? Ahí ya estuvo, ya, ya estuvo Ya estuvo, el compañero pasó El compañero El que se bañe más mejor es, ¿verdad? El que se eche más agua va a ganar Toma tu vaso Vaso Aquí, aquí Vaso Vaya, chiquita, adelante El juego consiste en que Vas a agarrar agua La vas a agarrar Luego esta agua la vas a pasar por detrás Así, mira La vas a pasar así Que le caiga menor Pero sin ver Pero sin ver Lo va pasando así Lo va pasando así Lo va pasando así Esta que es la última El que echa más agua en este recipiente Se lleva un premio Y que son dulces Por cierto Por cierto Vaya, así se trata el juego Vaya Y a las personas que les iban a apoyar A su equipo ¿Cuál equipo va a ganar? El de Ibra El de Ibra El de Ibra Vaya, Adi Vamos, vamos Llegando el mejor Vaya, pero Es que no hay la otra No, pero te vas a tirar de un solo Con ustedes Pero de las que elegir Ellas van a elegir a un niño Y le van a regalar un juguete Va, ok Ok Comencemos pues 1, 2, 3 Ya ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Páselo, páselo! ¡Vamos, niños! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, Laura, así, no! ¡Así! ¡Así! ¡Así como está Saúl! ¡Así, así, así! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!